Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos los de aquí Y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera ¿Quién pueda evitarlo? Una cafetera para reencontrarnos Buenos días mundo, la ciudad despierta Hola cafeteros, soy Artrastos Conocí la cafetera por Guantini Cuando me propuso ilustrar el juego El Tesorero Fernando, María, Fridonia Nos ayudaron muchísimo a sacar adelante el crowdfunding Y como yo soy muy del trueque Me dije a mí mismo que aunque no me hiciera mecenas Echaría una mano con lo que sé hacer Diseño gráfico Y así me metí en el grupo Banksy Pero como desde que oí por primera vez la cafetera Creo que he escuchado todos los programas Y aunque ya me sentía parte de la resistencia He decidido poner mi granito de arena Para que sigamos resistiendo Gracias por todo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable En una entrevista en Radio Cable Durante 20 minutos en Radio Cable Y dice todo lo que va a decir La Cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho En los titulares de todos los titulares Se mantiene el pleno Y el tema es de suficiente importancia No habiendo ninguna tramitación Como el año pasado del presupuesto Ni de ningún tema de los gordos Pues se entiende que esta es la obligación De la Cámara Y eso es lo que él se va a hacer La pregunta es Si después de la sentencia De la trama Gürtel Mariano Rajoy Puede seguir siendo presidente del gobierno Sí o no Aquellos que como el Partido Socialista Consideren que es inaceptable Que Mariano Rajoy Continúe siendo presidente del gobierno Desde aquí les tendemos la mano Para entre todos Construir un gran acuerdo nacional Por la regeneración democrática Para cerrar esta etapa negra Para abrir una nueva etapa Con un gobierno Que va a tener una hoja de ruta Clara Impresión que vamos A una moción de censura fallida Eso creo que sería Un fracaso estrepitoso Para Pedro Sánchez Esta no se ha planteado Como una moción de censura De la dignidad Como la que nosotros planteamos El año pasado Como la que planteó Ángel Gabilon Y la Comunidad de Madrid Creo que Digamos En el escenario De que Pedro Sánchez No hagan en la moción De censura No imagino Mayor fracaso Yo creo que él no contempla Esa posibilidad Creo que esa posibilidad Pues le situaría Fuera De la política Estamos dispuestos A hacer una salida ordenada Democrática Y digna A una legislatura Agotada Si el señor Rajoy Decidiera seguir enrocado Seguir perplejo Seguir En definitiva Negando la realidad Del fin de esta legislatura Nosotros tendríamos que Entonces apoyar Un plan B Una moción Para ir a las elecciones Una moción Sí Pero una moción De censura Para aplicar el 155 Una moción De censura Para que salgan Los presupuestos Generales del Estado Una moción De censura Para poner fecha y hora A las elecciones Y una moción De censura Con un candidato Independiente Y lo que era evidente Es que la situación Con Rajoy Y el Partido Popular No se sostiene A estas alturas Que ni han pedido Perdón Ni le han pedido Disculpas A un país entero Que no se merece Lo que está sufriendo Y están inhabilitados Para seguir al frente Del gobierno Yo creo que España Está pidiendo un cambio Y el PSOE Lo que ha hecho Ha sido articular Un instrumento Que te permite La constitución La cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas Muy buenos días cafetera Bienvenidos una mañana más A este programa En el que tratamos De analizar Lo que está ocurriendo En nuestro mundo En este planeta Tan complejo Tan cambiante Y para eso Lo hacemos en Compañía De los oyentes De este programa Que forman parte De una Forma de Focus Group De CIS particular Con el que tomamos La temperatura La ciudadanía Tenemos nuestro Focus En nuestro propio Focus Group Y nuestro cuerpo De analistas Entre los que están Elena Noruega Pedro Ant Muy buenos días Muy buenos días Mamen Paez Repopstar Villasur Angélica Censura 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 de PP Almohadilla La cafetera Censura de PP Porque la moción de censura Está en boca de todos Ya hay fecha Para la celebración Del debate parlamentario Jueves y viernes Días de alta Intensidad Telúrica En la política española En los que se dirimirá Si Mariano Rajoy Puede seguir al frente Del gobierno De este país Y con todo eso Con un contexto Muy complicado En el que los partidos Políticos No consiguen Ponerse de acuerdo En las condiciones En las que Ese escenario Podría darse Así que sobre eso Vamos a reflexionar ¿Puede prosperar La moción de censura? ¿Debe prosperar La moción de censura? ¿Está tranquilo Mariano Rajoy? ¿Están tranquilos En su equipo? ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, de eso Vamos a hablar hoy A lo largo del programa Y os pedimos Que utilicéis Este hashtag Para reflexionar Sobre este tema Almohadilla La cafetera Censura De PP María Navarro Muy buenos días María Muy buenos días ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien Bien, bien De martes De martes Y con una tormenta Que se avecina Ya, está el día Bueno, tormenta política ¿Te refieres? Bueno, de todo Es que es literal Porque están los días Un poco grisáceos Un poco plomizos Lo que yo no sé Es si a Rajoy Le afectan mucho Las tormentas Creo que tiene Un gran paraguas No, pero está bien La actitud Hay que decir Que de las cosas De las cualidades Que tiene Mariano Rajoy La de la calma La del sosiego No, es verdad Que imagínate Dirigir un partido político En estas condiciones No debe ser Desde luego Nada sencillo Y solamente el espacio De tranquilidad De ir mirando Como si oyera llover Sí, como profesor de yoga Estaría muy bien Como presidente A lo mejor No sé si es desidia O es algo reflexionado Pero yo creo Que no se puede alcanzar Ese grado de Vamos Ese cargo político Si no tienes Esta actitud Pero bueno Veremos a ver Qué consecuencias tiene Porque eso tiene Consecuencias también Para la vida política De este país Bueno Tenemos que Decidir una película Para analizar este viernes Sabéis que hacemos Un ejercicio semanal El ejercicio del videoforum Es un ejercicio colectivo Entre la audiencia del programa Y esta semana No lo hemos elegido todavía Tenemos que disciplinarnos Más en la elección De la película Para que tengáis El fin de semana Pero lo cierto Es que no ha ocurrido Estábamos debatiéndonos Entre elegir una película Que tenga que ver Que tenga alguna temática Relacionada con la corrupción Pero me parece que es Ahora lo estaba hablando Con María Yo optaría por algo Un poco más Más agradable Más ligero Que nos permita un poquito Un balón de oxígeno Respirar un poquito Porque vivimos ya Tiempos demasiado saturados En términos políticos No sé si una comedia No sé A ver qué os parece a vosotros Tenemos a lo largo del programa Hoy para tomar la decisión Si os apetece proponer Alguna película Va a ser muy bien recogida Muy bien recibida Almohadilla La cafetera Censura de Pepe ¿Qué película queréis Que analicemos este viernes? Así la elegimos Y la dejamos elegida A lo largo del programa Bueno pues vamos a hablar De todo esto Un poquito de la De la actualidad Las portadas de los periódicos Veremos la agenda cafetera También con esas otras noticias Que nos hacéis llegar A lo largo del programa Hablaremos un poquito después En la En la sobremesa cafetera Ya de la vida Por cierto Ayer fui a ver Han Solo La película Sí Una historia de Star Wars ¿Y has visto la Debo decir que no La policía que han puesto En la estación del sol? Creo que le ha cambiado el nombre ¿No? Sí Estación Han Solo Sí Sí Ah Vi un vídeo Pero no sabía ser la verdad Han vuelto con unas pegatinas Y todo eso Han utilizado sola Es muy gracioso Mira que gracioso Sí 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 Está bien Pero la La película Debo decir que no me pareció fascinante Estaba muy entretenida Lo pasé bien Eso me hizo un poco larga Pero bueno Luego lo hablamos En la sobremesa cafetera En En este tiempo que estamos Claro También es verdad Que uno Espera ya Vivimos Es una película Solo voy a hacer un pequeño spoiler Un pequeño adelanto De lo que voy a decir No de la película Que tiene algún spoiler interesante Pero tengo la sensación De que los productores De Hollywood Ya intentan Que películas como esta Que en películas como esta Estén ocurriendo cosas Permanentemente O sea Desde que te sientas En la silla Hasta que te levantas Estás entre persecuciones Disparos O sea Es de un grado de acción Porque Estamos viviendo Tantas cosas Cada día Tan Necesitamos tantos estímulos Que al final La única manera De mantener la atención Es que te estén Proyectando Estímulos De esa naturaleza Permanentemente Y entonces llega un momento Que Vamos Para que yo me canse De las persecuciones De Star Wars Y de los disparos Láser Y de todo esto Es que ya La cosa O sea Era pa 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 Y otra Y otra persecución Y otra carrera Y otra Más acción Y más saltos Y más no sé qué Y la verdad Todos muy bien hechos Todos genial Pero es verdad Que es un poquito Solo Había algo En lo que me Hizo reflexionar Que ya con esa aportación Me parece Me parece muy interesante Que me recuerda Algo Algo que me contaron Hace tiempo Es verdad Todo esto de los estímulos De tal No somos muy conscientes Del tiempo que vivimos Cada uno Y pensaba Y pensaba Digo es verdad No estamos disfrutando El momento Que estamos viviendo Lo hemos convertido Casi en rutinario Y me parece A mí me lo aconsejaron Una vez No pienses Que lo que te está ocurriendo En este momento Es convencional Porque es muy probable Que momentos como este No vuelvan a repetirse Y de pronto Llegué a esa conclusión Y dije Jo Hay que disfrutar más La vida Así que estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia No estás sola Tampoco pretendía ser Una reflexión De mucha profundidad Pero es verdad Que tendemos a rutinizar Todo y decimos Bueno, que esto es lo normal No, lo normal No es Pero es la vida Y va pasando Bueno El caso El caso es que Ayer estuve viendo esta película Pero claro Por olvidar un poco El momento político Que estamos viviendo Porque realmente Digo no olvidar Porque es muy apasionante Es de una intensidad Extraordinaria Y además está Está muy bien Pero yo sé que hay Quien lo vio Con un poco de De desasosiego también Sobre todo por estos cambios Que se nos están anunciando Pero cabe la posibilidad De que prospere De que haya Vías para la esperanza O hemos entrado En un espacio ya Para el desasosiego Más absoluto Bueno En la portada Del periódico El País Hoy El Partido Popular Quiere un final rápido De la crisis Para seguir con Mariano Rajoy Porque lo que comentan En los oscuros callejones De la corte madrileña Sobre lo que se especula Es que Mariano Rajoy Está viviendo esto Con una cierta parsimonia O con una cierta tranquilidad Según quien te lo cuente Eso significa Que no está muy preocupado Porque el mensaje Que se ha trasladado Esto forma parte De los sigilosos Susurros De los oscuros Callejones De la noche De la corte No es lo que figura Ahora en las portadas Que ahora lo veremos Pero se especula mucho En torno al mensaje Que ha enviado Mariano Rajoy Que ha hecho llegar A los diferentes varones Del Partido Popular Pidiéndoles calma Tranquilidad Diciendo que difícilmente Salen las cuentas Y que la legislatura Puede continuar Así que Está por ver Que eso sea verdad O que nos encontremos Ante un adelanto electoral Tampoco perdería mucho El gobierno Un año Quizá de legislatura Porque entre que se convocan Las elecciones Y llega el calendario electoral Estábamos Más o menos A mitad de legislatura Bueno Todo lo que se consiga Prolongar esto Nos pondríamos además En elecciones ¿Para cuándo? Porque no No se van a convocar ahora Salvo que prosperase De pronto De forma sorpresiva La moción de censura El caso es que Según el periódico El País El PP quiere un final Rápido de la crisis Para seguir con Rajoy La moción de censura Se va a celebrar Este jueves Y el viernes En esta misma semana Sánchez No hace referencia A unas futuras elecciones Ni al voto independentista Ciudadanos Mientras pide Un candidato diferente Y una fecha Para las elecciones El presidente del gobierno Dice el periódico El País Aceleró ayer La votación De la moción De censura Presentada por Pedro Sánchez Para reducir Su margen de maniobra Con el resto De la oposición Trataba de evitar así Esto no lo cuenta El periódico El País Pero ayer es verdad Que Ana Pastor Anunció Casi por sorpresa Que se Que se celebraba Este Este Esta votación De la moción Y que se celebraba De forma muy precipitada Muy rápido De hecho Los periodistas Le preguntaron Cómo es posible Que en otras ocasiones Se ha hecho esperar Y que ahora El gordo Haya salido tan rápido Se convocará El pleno Para el jueves A las 9 de la mañana ¿Qué criterio han seguido Para convocarlo tan pronto? Teniendo en cuenta Que el anterior Se tardó bastante más En este momento Como saben No se está debatiendo El presupuesto Como ocurría El año pasado ¿De acuerdo? Y creo Se mantiene el pleno Y el tema Es de suficiente Importancia No habiendo Ninguna tramitación Como el año pasado Del presupuesto Ni de ningún Tema De los De los gordos Pues se entiende Que esta es la obligación De la cámara Y eso es lo que Lo que se va a hacer Eso decía Ana Pastor Por eso se precipita Se acelera Aunque el periódico El país interpreta Que acelera la moción Para cerrar la crisis Lo antes posible Dice el periódico El país Que Sánchez Que expondrá el jueves Su programa La votación Va a cerrar el pleno El viernes No ha concretado todavía Ante el comité federal Del partido socialista Nada sobre unas futuras elecciones Y tampoco ha hablado De la situación en Cataluña Ciudadanos por su parte Anunció que votará En contra de la moción Porque el candidato Es el secretario general Socialista Ayer en un nuevo giro de guión Le preguntaron su opinión Albert Rivera Que en una comparecencia Dijo Sí A una convocatoria electoral No a apoyar Esta moción de censura Si acaso Otra moción de censura Pero Con un candidato Independiente Se destapó Albert Rivera ¿Qué significa eso? ¿Quién podría ser? Por tanto Con estas tres condiciones Aplicar la constitución Que salgan los presupuestos Y por tanto Que haya elecciones en otoño Con eso Estamos dispuestos A sentarnos Con el gobierno A pesar de la ruptura De la legislatura Y del pacto de investidura Para que los españoles Sepan Que el gobierno de España Actual Pero también Su principal socio En la oposición Y espero que también Se sume El partido socialista Estamos dispuestos A hacer una salida Ordenada Democrática Y digna A una legislatura Agotada Si el señor Rajoy Decidiera seguir enrocado Seguir perplejo Seguir En definitiva Negando la realidad Del fin de esta legislatura Nosotros tendríamos que Entonces apoyar Un plan B Una moción Para ir a las elecciones Una moción Sí Pero una moción de censura Para aplicar el 155 Una moción de censura Para que salgan Los presupuestos Generales del Estado Una moción de censura Para poner fecha y hora A las elecciones Y una moción de censura Con un candidato independiente 627-002-002 627-002-002 Es el Whatsapp Del programa A través del cual Os pedimos que participéis Ya sabéis Con una nota de audio Podéis dejarlo Bueno Una nota de audio Y con un pequeño mensaje En texto Para que los podamos organizar 627-002-002 Esto En lo que se refiere A la portada Del periódico El País En la portada De ABC Colocan el foco Sobre Pedro Sánchez Que ha Dado pie A esta moción De censura En el ABC La peligrosa apuesta De Pedro Sánchez Y con Una imagen Una ilustración De un Pedro Sánchez Caminando Sobre el filo De una cuchilla De afeitar Gran riesgo Para Pedro Sánchez Si resbala Rivera Le exige Que no Eso no lo dice La ABC Os lo digo yo A la vista de la imagen Rivera Le exige Que no sea el candidato Iglesias Que dimita Si fracasa Y sus varones Que no se apoye En los secesionistas Solo Rajoy Cree que la moción De censura Puede salir Dice el periódico ABC Pero como veis Hay visiones Contradictorias En los oscuros Callejones De Madrid Debe ser que la ABC No frecuenta Los mismos oscuros Callejones Que frecuentamos nosotros Y dice el periódico El periódico ABC Que además Genova está muy pendiente De la venganza De Bárcenas El PP teme Que el ex tesorero Que ayer ingresó En prisión Inicie una campaña De descrédito Por la encarcelación De su mujer Se está especulando Mucho Los jueces Parece ser que se ha Pospuesto la decisión Hasta el miércoles Que la decisión De si la mujer De Bárcenas Entra o no en prisión Se conocerá El miércoles Pero Sabéis que en esto Hay una cierta preocupación Porque Lleva meses Especulándose Con que Bárcenas Posee Bastante material Contra el Partido Popular Esto lo insinuó Ya lo dijo hace mucho tiempo Decía tener Se ha hablado De hasta 14 maletas Llenas de documentación Contra el Partido Popular E incluso En un libro De la periodista Marisa Gallero Que le entrevistó Y ha tenido una cierta relación Con la familia Sostenida en el tiempo Bárcenas Confesaba a Gallero O decía O afirmaba O especulaba Con que tenía grabado A Mariano Rajoy Cobrando dinero negro Grabado en vídeo Y que ese vídeo existe Y ella lo contó En el libro Y después Bárcenas Le envió una carta Manuscrita A Marisa Gallero Diciéndole Que todas las pruebas De las que había hablado En el libro Eran ciertas Así que Con ese material Que se supone Que existe Que está por ver Que exista de verdad Pero que se supone Que existe Bárcenas Tendría un elemento De presión Contra el Partido Popular Por eso hay tanto temor A que la mujer de Bárcenas Vaya a la cárcel Porque el listón Había sido colocado ahí Bárcenas habría trasladado No se sabe muy bien Qué Ni a través de quién Que su mujer No iba a ir a la cárcel Bajo ningún concepto Y que si iba Había material Altamente volátil A punto de aparecer Bueno pues esto Lo vamos a conocer Esta semana La misma semana En la que se debate La moción de censura Así es como se Suceden estas cosas Con lo cual Creéis Vamos a comprobar Cuánto de independientes De verdad La justicia Ingresará en prisión La misma semana Que se debate La moción de censura Hay quien especula Con que no Ayer veíamos En algunos confidenciales Que ella Habría hecho llegar Un mensaje a los jueces Pidiendo clemencia Diciendo Que mis hijos Tengan por lo menos A uno de sus padres A uno de los miembros De su familia Que no esté en prisión Y entonces Intentando tocar La fibra sensible De la justicia Pero la justicia Tiene fibras sensibles Va a pesar algo más Que una decisión Puramente técnica Y muchos Que daban por hecho Que tenía que entrar Si nos Vamos a lo A lo técnico Lo que pasa es que Como todavía No es una sentencia firme Está por ver Que la Que la Que la confirme El Supremo Posteriormente Pues Bueno Es verdad Que cabe la posibilidad Porque ha ocurrido Ocurre con frecuencia En las En la justicia Que cuando la sentencia No es todavía firme Se espere A la entrada en prisión Hasta que eso Se 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 Dea conocer La sentencia final Bueno pues Mientras tanto Bárcenas Ha hablado Lo ha hecho En el periódico El Mundo En una entrevista Exclusiva Bárcenas Antes de volver Ayer a prisión Dijo en el periódico El Mundo Es una sentencia Política No he sido condenado Por ningún delito De corrupción Política Y subrayo Por ninguno Dijo Bárcenas Con los SMS Rajoy me trasladaba ánimo Por los ataques Que recibía por mi cuenta En Suiza Algunos compañeros de partido Desoyendo su opinión Echaban más leña Al fuego Con este tema Yo no tengo grabado Al presidente del gobierno Matizaré mis acusaciones En su momento Dijo Bárcenas Ayer No tengo grabado Al presidente del gobierno Matizaré mis acusaciones En su momento Esto es lo que hoy Figura en la Portada De El Mundo Y además El partido popular Tranquiliza a sus varones La moción es muy improbable Dice En la portada Del periódico El Mundo Sánchez no detalla La hoja de ruta Líderes del PSOE Exigen que no pacte Con el independentismo Dice El periódico El Mundo Que Pedro Sánchez No ha desvelado Sus cartas todavía Pero la sensación En el partido popular Es que carece de ellas El partido popular Considera poco probable Que la moción de censura Contra Mariano Rajoy Prospere Y así lo ha transmitido Genova a sus varones A lo largo del fin de semana Sánchez no ha detallado Con qué apoyo cuenta Pero líderes del PSOE Le pidieron ayer Que no pacte Con independentistas Y escuchamos ayer A Susana Díaz Que en las últimas horas Ha comparecido varias veces Ante los medios de comunicación Confío en la responsabilidad De mi partido De mi secretario general Que siempre actúa Y va a actuar Pensando En lo mejor para España Y en la posición Que tradicionalmente Hemos tenido los socialistas El PSOE en este país Pensando Siempre en España En el interés de los españoles Y lo que era evidente Es que la situación Con Rajoy Y el Partido Popular No se sostiene A estas alturas Que ni han pedido perdón Ni le han pedido disculpas A un país entero Que no se merece Lo que está sufriendo Y están inhabilitados Para seguir al frente Del gobierno Yo creo que España Está pidiendo un cambio Y el PSOE Lo que ha hecho Ha sido articular Un instrumento Que te permite La constitución Eso decía Susana Díaz Y bueno Si dicen Hoy recogen todos los periódicos Que habría trasladado Habría trasladado al Desde el Partido Socialista Le habrían trasladado A Pedro Sánchez Que no puede acudir Con el apoyo De los independentistas A esta moción de censura 627-002-002-6277 002-002 Es el Whatsapp del programa Para que enviéis Vuestras notas de audio Buenos días Resistencia Me pregunto hoy ¿Dónde quedó Aquel señor Iglesias Dónde va usted Con una moción de censura Si ni siquiera Ha negociado Un programa de gobierno También me pregunto ¿Por qué no se está hablando De una cosa Que a mí me parece Trivial Que es consecuencia Inherente De una moción de censura Que podría llevar adelante Los tres partidos Más importantes De la oposición Y son 183 escaños De 176 Eso no les dotaría poder Para hacer Básicamente Lo que les diera la gana De verdad España no tiene nada Que cambiar No tiene nada Que mejorar Estamos bien Como estamos No se podría Por ejemplo Hacer que rodara La piedra Del mercado eléctrico Simplemente Obligando a que se audite El coste de producción No se podría eliminar El peaje eléctrico Y dejar de hacer El ridículo A nivel mundial No se podrían sentar Los tres Y obligar a que se sienta El PP Y se blinden Las pensiones De una santísima vez De verdad No hay nada En este país Que hacer Con 183 escaños Ahora me pregunto yo ¿De verdad Son tan desleales? Pues Hoy en la portada De público Dice El resto de los partidos Que están esperando Catalanes y vascos Dice público Punto es Esperan un gesto De Sánchez Para apoyar Su moción De censura Escribe Marta Nebot Hoy en Público Punto es Y también El cierre de filas Del Partido Popular Le lleva a presumir Del legado de Fraga Y de Aznar Sí, ayer escuchamos Precisamente a Pablo Casado Presumiendo Sobre El legado De José María Aznar Ya llegados a este punto A pesar de que está Presumir de Equipo A día de hoy Cuando 13 De los 15 miembros Del gabinete de Aznar Han sido salpicados De una manera o de otra Por Cuestiones relacionadas Con la corrupción 13 De los 15 Presumir de legado Hay que afinar Hay que afinar En esos dos Uno de ellos es Ana Pastor Por cierto La presidenta del Congreso De los Diputados En fin Bueno, el caso es que Un candidato independiente Pide a Albert Rivera Mientras que Cataranes y Vascos Lo que piden es Algún tipo de gesto De Sánchez Para apoyar su Moción de Censura Y Pedro Sánchez Lo que no ha concretado Todavía es A qué se refiere Exactamente Con el calendario Cuánto tiempo Gobernaría el Partido Socialista Porque dijo Sería un gobierno De transición Para convocar unas elecciones Pero un gobierno En el que se Tumbasen algunas De las leyes Básicas del Partido Popular Por ejemplo Se hablaba de la ley Mordaza Entre otras cosas Pero Pedro Sánchez Hablaba siempre De gobernar Mientras que Albert Rivera Pedía un candidato independiente Lo que no sabemos Es cuándo se convocarían Esas elecciones Si Pedro Sánchez Ganase la moción De censura La pregunta es Si después De la sentencia De la trama Gürtel Mariano Rajoy Puede seguir siendo Presidente del gobierno Sí o no Aquellos Que como el Partido Socialista Consideren Que es inaceptable Que Mariano Rajoy Continúe siendo Presidente del gobierno Desde aquí Le extendemos la mano Para entre todos Construir un gran acuerdo nacional Por la regeneración democrática Para cerrar esta etapa negra Para abrir Una nueva etapa Con un gobierno Que va a tener Una hoja de ruta Claro Censura Estabilidad Y elecciones Para que los españoles Decidan Qué rumbo tomar Durante los próximos años La hoja de ruta Es la censura Y la estabilidad La verdad es que La censura Como palabra Como palabra así De Ejemplificante No es precisamente Muy Pero bueno Esa es La descripción Que ha hecho Pedro Sánchez El objeto de La moción de censura Para el Partido Popular Esto introduce Un elemento De inestabilidad Serio Primero porque Podría apoyarse Directamente En los partidos Independentistas Cuestión que preocupa Mucho Al Partido Popular Pero que además Nos dejaría En una situación De inestabilidad Económica En un momento Muy inquietante Lo que no puede ser Es poner a España En manos De independentistas Y batas unos Y lo que no puede ser Es que los españoles Se conviertan En rehenes De Puigdemont Y de Otelli Y esto es Lo que a tenor De las declaraciones De todos los partidos Estamos viendo Si parece que Los partidos No aludidos Entre los independentistas Y los batas unos No están muy de acuerdo Con esta moción De censura Que habría solo Esa vía Que ya el propio Pedro Sánchez Aceptaba La pasada semana Que es Que los partidos Independentistas Y batas unos Apoyaran Una iniciativa Para echar del gobierno A la persona Que ganó las elecciones En dos ocasiones Hace dos años Sin embargo Si que se puede Poner a España En manos De un partido Condenado por corrupción Y dice el periódico La Razón Bloqueo político A 48 horas De la moción De Pedro Sánchez Los vetos cruzados Hacen difícil Que el Partido Socialista Logre un acuerdo Sin Ciudadanos Pero el PNV Mantendrá la incógnita Hasta el final Dice el periódico La Razón El presidente del gobierno Se juega su futuro El jueves y el viernes Tras aprobarse el debate De la moción De Pedro Sánchez En el tiempo Mínimo Que permite El Parlamento De la Cámara En el Partido Popular Ven muy difícil Que el PSOE Logre cuadrar Un acuerdo Sin Ciudadanos Aunque el PNV Mantendrá la incógnita De si apoya O no La iniciativa Del socialista Hasta el final Lo que parece Que no está en peligro Son los presupuestos Que seguirán Su tramitación Con cualquier resultado Porque ayer Cuando Ana Pastor Decía Bueno Hemos podido precipitar La celebración De este pleno De este debate Express Porque no hay Nada que se esté estudiando Se están Se están analizando Ahora mismo Los presupuestos En el Senado Por lo menos En términos De No sé De calendario político No es Exactamente cierto Lo que está diciendo Ana Pastor Pero El único punto Del día D Dice el periódico La razón Rajoy sí O Rajoy no El líder del PSOE Se reunió Ayer con el Comité Federal Y dijo Que su prioridad Era desplazar A Rajoy Los varones Le recordaron Que no se puede Depender De los independentistas Dice Bueno En todo caso Es un examen Para todos los partidos Políticos Lo hemos defendido Aquí en el programa Ya lo sabéis En los últimos días No solamente Se examina El Partido Popular Ante la oposición Sino que se examina También Ciudadanos ¿Hasta dónde está dispuesto A llevar a Albert Rivera La regeneración De la que tanto presume Ciudadanos? ¿Hasta dónde está dispuesto A llevarla El Partido Socialista? Quedan completamente Demonizados Los partidos independentistas Están dispuestos A quitar a Mariano Rajoy Sin obtener contrapartidas Relacionadas con el 155 U otro tipo de contrapartidas? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Cuánto pesa la corrupción En las decisiones políticas? No es un examen fácil Para los partidos Pero no lo es Desde luego Para Pedro Sánchez Que cogió la iniciativa De esta moción de censura Recupera algo De iniciativa política Lo cual no es un asunto pequeño En el mundo en el que vivimos hoy Pero también es un auténtico examen Ayer lo contaba aquí En el programa En la cafetera Pablo Iglesias ¿Qué ocurriría Si la moción de censura Fuera finalmente fallida? Si fracasara Pedro Sánchez Si no lograse Los acuerdos necesarios Eso creo que sería Un fracaso estrepitoso Para Pedro Sánchez Esta no se ha planteado Como una moción de censura De la dignidad Como la que nosotros Planteamos el año pasado Como la que planteó Ángel Gabilondo En la Comunidad de Madrid Creo que Digamos En el escenario De que Pedro Sánchez No gane la moción De censura No imagino Mayor fracaso Yo creo que él no contempla Esa posibilidad Creo que esa posibilidad Pues le situaría Fuera De la política Puede lograr una mayoría Suficiente para provocar Unas elecciones Aunque insuficiente Para gobernar Cabe la posibilidad De que esta moción De censura No prospere Y la presente Albert Rivera Pero todo esto No haría más que Posponer en el tiempo La salida De Mariano Rajoy Del gobierno Pero dice el diario Punto es Hoy el PSOE Dispuesto a gobernar Con los presupuestos Del PP Para garantizarse El apoyo Del PNV Pedro Sánchez Consigue que el PSOE Cierre filas En torno a su moción De censura Contra Mariano Rajoy Y según fuentes De la dirección socialista Según han asegurado Al diario Punto es Los acuerdos económicos Pactados entre nacionalistas Y populares Se mantendrían Pero a cambio El PNV tendría que apoyar Esta moción de censura Los nacionalistas vascos Sin embargo No quieren elecciones Como pide Ciudadanos Porque pondría en riesgo Esos 540 millones Que han obtenido De su negociación presupuestaria Con el Partido Popular Así que imaginaros La decisión del PNV Si apoya Da un espaldarazo A Pedro Sánchez Si apoya La moción de censura Y evita unas elecciones Porque ir a unas elecciones Puede suponer Dos grandes riesgos Para el PNV El primero Que gane las elecciones Ciudadanos Con la visión Que tiene Sobre lo territorial Claramente Perjudicial Para el PNV Pero Si apoya Al Partido Socialista Primero Internamente No sería muy bien recibido Dentro del País Vasco Pero Bueno Hay tiempo suficiente Como para rehacer Esto Y podría garantizarse Que se mantuviesen Los acuerdos Presupuestarios Alcanzados Con el Partido Popular Así que Lo que pasa es que Al gobierno Le queda margen de maniobra ¿Cuánto está dispuesto? Porque algo tendrá que negociar Claro Por eso han recortado Tanto Los tiempos Para la celebración Del Pleno Para que nadie Se siente a hablar Hay mucha confianza En el gobierno De que no va a conseguir Prosperar la moción De Pedro Sánchez Pero como decía Pablo Iglesias Esto puede tener un coste Muy importante Para el propio Sánchez Ahora bien ¿Cuál es el riesgo? Porque aunque el gobierno Cree que no hay tiempo suficiente Para una buena negociación Que les ha precipitado Que no lo van a resolver En dos comidas Esta es una negociación Muy seria Donde uno se tiene que sentar Con el PNV Y decir Oiga Yo te ofrezco esto Que nosotros Que Pedro Sánchez Sea el presidente A cambio Nosotros mantenemos Estos acuerdos Pero además Esto no se puede producir En una hora Esto es una conversación Compleja Donde yo pongo Sobre la mesa Lo que tengo Tú pones lo que te Y ahí a partir de ahí Vamos Bueno Como en cualquier Mercadillo político ¿Cuál es el riesgo De todo esto? Está demasiado confiado El Partido Popular ¿Por qué? Porque en un tiempo En un espacio De tanta inestabilidad Cabe prácticamente Casi cualquier suceso Incluso los inesperados Y precisamente Por no haber mucho tiempo El riesgo es alto Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre En una sola semana En esta vida política española Que está siempre Tan tan agitada Estás escuchando La cafetera Y si lo estás haciendo No estás sola 627-002-002 627-002 Es el Whatsapp Del programa Donde podéis dejar Vuestras notas De audio ¿Qué os parece A vosotros Este asunto? 627-002-002 Y mientras tanto Ciudadanos Dice El diario punto es Albert Rivera Ve a Mariano Rajoy Solo y acorralado Pero hay que ver Ahora el calendario Que no es un asunto Menor Porque Aunque Bueno Se ha precipitado Mucho En la celebración De este debate Se va a celebrar Entre el 31 de mayo Y el 1 de junio 1 de junio Ya estamos prácticamente Entrando en el calendario De verano De manera que La vida parlamentaria Sabéis que queda Completamente aparcada Dice el diario punto es Que la decisión De convocar la moción Con urgencia Ha sido pactada Con el propio Pedro Sánchez A quien Ana Pastor Consultó sus planes El líder del PSOE Prefiere un debate Cuanto antes Para evitarse Las llamadas A la negociación Que le están llegando Desde las formaciones De cuyo voto Va a depender El éxito de la censura Y en Ferraz Insisten en ir a la moción Sin intención De abrir diálogos Sobre líneas rojas Y apoyados En la siguiente Máxima Que nos vote Quien quiera Dice Que habría dicho El Partido Socialista Bueno En la portada Elconfidencial.com El 46% De los electores Casi el 47% Apoya la moción Aunque sea Con los independentistas Podemos ofrece Diputados a ciudadanos Para una moción técnica Si el Partido Socialista Fracasa La prioridad Es echar al PP De las instituciones Dice elconfidencial.com Y coinciden En recalcar Dirigentes De diferentes signos Pero Si no es posible Se tratará De forzar El escenario De la convocatoria Inmediata De elecciones Bueno Pues esto es La cafetera Y este es el escenario Con el que nos vamos A encontrar En las próximas En las próximas Horas Veremos a ver Exactamente A qué se reduce Todo esto Y veremos a ver Cuál es el calendario Que se puede cumplir Así que Bueno Escuches La cafetera Y si lo estás haciendo No estás sola La cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas Recuerdo cuando era pequeña Que mi madre se iba a trabajar A las seis de la mañana Y allí me dejaban Una buhardilla de París En un sexto piso Asustada Me ponía a hablar Con la radio Para simular Que no estaba sola En casa Y al volver Escuchábamos La radio juntas Incluso obras de teatro Ese es el sentimiento Que me despierta La cafetera Cercanía Compañía Pero ahora de verdad Porque formo parte De ella Nos hemos unido A vosotros Gracias a la insistencia De nuestro hijo Ricardo Un expatriado En Oslo Oíros cada mañana Nos saca de la indiferencia Y despierta Nuestros sentimientos De justicia Respeto Y solidaridad Gracias por acercarnos A nuestro hijo Y por vuestra compañía Es que la hora de audio Que nos aparece La cafetera Cinco días a la semana Se ha convertido En un cordón umbilical Que me une No solo a mi país Sino a la idea De país Que quisiera Que definiese España Mira Te voy a contar Por qué soy mecenas En mi casa Desde pequeñita La radio era Digamos que Magia En mi casa Cuando nos poníamos A estudiar Mi abuela Mi abuela Mi querida abuela Mi querida madre Ellas cosían O planchaban O bueno O revisaban Como estudiábamos Allí en la mesa camilla Los hermanos Y Y la radio Siempre estaba puesta Siempre Siempre Fernando Y Y esa magia Que transmite La radio La transmitís A vosotros Porque el periodismo Independiente Debe ser Un compromiso social Y porque En tiempos tan complejos Como los actuales Debatir en comunidad Y con este calorcito Que transmite el programa Es algo impagable Es un oasis En el desierto Como incansable viajero Y vulcanólogo que soy Me gusta estar siempre Puntualmente Bien informado De cómo se agita Día a día Ese magma Populista Y radical Que haya refugio Y sobre todo Buena información En programas Como La Cafetera Mi hermana Me pasó el primer podcast Y me dijo Esto empieza a escucharlo ya Y yo le hice caso Así que Desde entonces Lo escucho a diario Me encantó el programa Me pareció súper diferente Gracias por hacerme sentir Que ya nunca más Estaré solo La Cafetera Se ha convertido En un hilo Muy grande De Ariadna Con el que Poder mantener El contacto De la realidad Que no estamos Sobrados De periodismo Independiente Y por unirnos A una comunidad De gente Que piensa Más o menos Como nosotros En contra De un entorno Cada vez Más hostil Buenos días Resistencia Hola Resistencia Saludos Resistencia Hola Resistencia Salud Resistencia Mañana es su cumpleaños Y nos ha parecido Que hacerlo mecenas De La Cafetera Sería un buen regalo Yo me hice mecena Y me hice mecenas Y decidí hacerme mecenas Y que no me lo pensé Y por eso me hice mecenas Porque para poder sostener Este programa Y por eso Me hice mecenas La Cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas From this day forward It's going to be only America first America first Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Y la confrontación electoral Venejolana Entre uno Bueno yo creo En la democracia Y por tanto Yo creo No hombre no No eres No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar Los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Más allá de la agenda Setting Está la agenda De los oyentes De La Cafetera Buenos días Cafetera Lo que les pasa Es que no sale El referéndum Como ellos quieren Entonces la lección Sería No hagas un referéndum Si no lo vas a ganar Que es la única salida Al problema territorial La verdad es que no es Que no creamos en la democracia En lo que empezamos A no creer Es en las encuestas Que conozco votantes De Izquierda Unida Que estarían dispuestos A votar Tu colaboración Es importante Ayúdanos Retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bueno pues empezamos Con una información Que conocíamos ayer Y es que Como sabéis Pues aparecieron Restos en Turquía Del YAC 42 Y sobre esto Fran del Pino Nos quería enviar La información De Público.es Que decía Familiares de víctimas Del YAC 42 Concernados Por la aparición De restos 15 años después ¿En qué país vivimos? Se preguntaban Y contaban en esta información Que efectivamente El pasado sábado Se cumplían 15 años Del siniestro del YAC 42 La mayor tragedia De la historia En tiempos de paz De las Fuerzas Armadas Dos días más tarde Se ha sabido Que Turquía Enterró hace 15 años Restos sin identificar De uno de los fallecidos En aquel siniestro aéreo Decían El estupor Y el dolor De algunos familiares Afectados a Flor Una vez más Después de un larguísimo Calvario Judicial Y político Este sábado Se han cumplido 15 desgraciados Años de la tragedia Aérea del YAC 42 Así lo decían Familiares De algunos de los fallecidos En un comunicado El Ministerio de Defensa En conjunto No se dignó De recordarlos Ni una simple mención Añadían Pese a las palabras De la Ministra de Defensa María Dolores De Cospedal Y decían Que hoy El Ministerio Ha emitido Un comunicado Para difundir Que Turquía Inhumó Hace 15 años Restos de una De las víctimas Y precisamente Sobre esto Curra Ripollés Envió un vídeo A los representantes Públicos Me gustaría pedirle A todos los partidos Políticos Que hagan posible La salida De este gobierno Corrupto De la Moncloa El Paráxido de la Moncloa Lo tiene que ocupar Alguien que sea honesto Y que quiera defender Realmente A los españoles Y que quiera realmente Hacer frente A todos los problemas Que tenemos El señor Rajoy Indultó al general Y a los dos médicos Que nunca identificaron A nuestros muertos A nuestros 62 militares Seáis favorables Al ejército o no No dudéis Que ellos son españoles Que han formado Parte de España Y que sus familias Hemos sido engañados Como tantos Y tantos españoles A nosotros Nos engañaron Con la identificación De sus cuerpos A muchos Nos están engañando Diciendo que España Va bien España no va bien Y a todos los partidos Políticos Que pueden hacer posible La salida Del partido popular Del gobierno Que lo hagan Por decencia Los muertos Están hablando Los que deberíamos De hablar Somos los que estamos vivos Los que queremos Una España de verdad Sin mentiras Curra Ripolle Es la portavoz De la asociación De familiares Del Jack 42 Que es familiar De una de las víctimas Precisamente En este En este Accidente aéreo Y continuamos Con una información Radicalmente distinta Pero que tiene que ver También Pues un poco Con las decisiones De los distintos partidos Y las visiones Que tienen Para cambiar El país En concreto Ciudadanos Propone aplicar Antes la jubilación A los 67 años Esta información Del diario punto es Nos lo olvidabais Varias de vosotras Y es que El portavoz De Ciudadanos Del pacto de Toledo Ha defendido Acelerar la reforma De 2011 Que fue consensuada Para contener El gasto En pensiones Ni el partido popular Ni el partido socialista Ni Unidos Podemos Se han sumado A esta propuesta De Ciudadanos En su búsqueda De soluciones Para el futuro Del sistema público Y también Dicen en esta información Que el portavoz Adjunto del partido popular En el pacto de Toledo Ha afirmado Que con la creación De empleo No se cubre Todo el déficit Así que veremos Qué ocurre también Con las pensiones Porque como sabéis Todos los días Acabamos viendo Una noticia Sobre cómo se manifiestan Los pensionistas Y las pensionistas Así como también Pues jóvenes Y que se solidarizan También con eso Porque al final Las pensiones Nos van a afectar A todos Pero también Hemos conocido Una información Que nos enviabais Varios de vosotros Como María Blanco Y es que La cúpula De informativos De Televisión Española Recibió Sobre sueldos opacos En 2017 Esta información Es de Vertele Y decía Desde Vertele Que dice Mientras que sigue Sin ponerse En marcha La renovación Y tras el quinto Viernes Negro En protesta Por la manipulación La dirección Premia con complementos Salariales A los responsables De controlar La información De los telediarios Sin que se sepa Quiénes son Los receptores De estas cuantías A cuánto ascienden Y cuál es el concepto De estos sobresueldos De hecho Según explican Fuentes sindicales A Vertele Estas gratificaciones Arbitrarias Volven a poner De manifiesto El oscurantismo Que reina En red y televisión española En torno a los sueldos De la cúpula directiva Durante años Se sabía Con exactitud Cuál era el complemento Variable que cobraba Un directivo Dependiendo de En qué nivel estaba Sin embargo Explican en esta información En 2015 Se cambió el sistema De forma Que las diferencias salariales Entre unos directivos Y otros En los mismos puestos Pueden ser De miles de euros De forma totalmente Discrecional Y opaca Así que Os podéis imaginar La indignación Que ha generado También En las redes Y terminaremos Esta agenda Con una información Que es bastante alucinante Nos la enviaba Isabel Y es una información Que asegura Que 653 menores Viven protegidas Contra la violencia La violencia machista Esta es la cifra Más alta En 5 años Lo contaba La versión digital Del país Y decía que No tienen edad Para conducir Ni para votar Pero viven Bajo protección Por violencia machista Son 653 Son 653 Adolescentes Españolas Que según El Instituto Nacional De Estadística Tienen una orden De protección O medidas cautelares Tras denunciar A sus novios O exnovios En concreto Dicen que el número Ha crecido Un 14,8% En 2017 Y que es el más alto En los últimos 5 años Además dicen que Las víctimas Con protección De todas las edades Aumentan Un 2,6% Hasta las 29.000 Mujeres Que se encuentran En esta lamentable situación Esto es La Cafetera Y cerramos aquí El capítulo informativo Y abrimos esa página La página De la sobremesa Cafetera En la que aparcamos Los medios de comunicación Los periódicos Cerramos Las portadas Aparcamos un poquito El café Y nos sentamos En esta Gran mesa Del claro De Sherwood Es que estaba yo aquí Distraído Porque Hay una información Que se ha publicado Con una cierta confusión Esta mañana Sobre La Una nueva Portavoz O una nueva Responsable de comunicación En el Partido Popular De Madrid Y entonces Resulta que El Partido Popular De Madrid Ha elegido A una mujer Llamada Isabel Rábago Que era una tertuliana Que habréis visto Algunas veces En Sálvame Y la ha incluido En la Secretaría De Comunicación Del Partido Del Partido Popular En Madrid Tertuliana De Sálvame Ha participado En Supervivientes 2015 En fin Es toda una metáfora De la vida El Sálvame De la política Toda una metáfora Para el Partido Popular Y entonces Pero es que Algunos medios La citan Como nueva Responsable De comunicación O como una De las responsables De comunicación Del partido Otros dicen Que no Que va a dar talleres Para preparar A sus políticos Para tertulias Y programas De toda índole Desde luego Experiencia En programas De toda índole Tiene Entonces estaba viendo Aquí algunos Algunos de estos Pero claro Yo Me importa Un huevo Es que hay que conocer A Carlos Lozano Para saber Cuál es La interpretación Pero el público español Conoce todo el mundo A Carlos Lozano Para saber Lo conoce así Bueno a mí esto me resulta Como es demasiado complicado Para antes de que me estalle El cerebro a estas horas Carlos Lozano es un gran presentador En España Que ha estado al frente De uno de los programas De más éxito en España Que es Operación Triunfo Carlos Lozano Es un presentador Que no tiene ni guión Ni tiene directrices Y de repente En directo Dice Me importa Bueno esto me Me resulta a mí Muy 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 complejo Pero bueno Ya por lo menos Sabemos que La política del Partido Popular Llega al lugar Exactamente En el que se le esperaba En el que era esperado Pero bueno Son cosas de la De la realidad política Digo porque lo veréis ahora En En numerosos medios de comunicación La periodista y tertuliana televisiva Estrena cargo en el partido Tras la remodelación Express Post Cristina Cifuentes Una ex concursante De supervivientes Tertuliana habitual De programas de Telecinco Como Sábado Deluxe Viva la Vida Es la nueva responsable De comunicación y medios Del Partido Popular En Madrid Dice La verdad es que mucho han tardado Mucho han tardado En llegar al lugar En el que todo el mundo Les esperaba Pero bueno Estaba leyendo por aquí Algunas propuestas Para la película Sí A ver Porque es que habéis enviado Varios mensajes Por ejemplo José Francisco Dolph Nos proponía Underground Del director Emir Kusturica O Locas de Alegría Luego también Daniel Alcaraz Nos decía Para el cine Fue un cafetero Me gustaría proponer Una peli En la que trabajé yo De Congrés Una crítica A la industria cinematográfica Y farmacéutica Con Robin Wright De protagonista Y Carmen Fernández Nos pedía La cena de los idiotas La cena de los idiotas Que nos han dicho En varias ocasiones Pero yo os pediría Alguna película Un poco Que nos reconcilie Con el ser humano Que sea un poquito Capitán Como Capitán Fantástico Tipo Capitán Fantástico Claro Pero que podría ser así Tipo Capitán Fantástico Porque había gente Que nos estaba proponiendo Documentales O películas un poco Más intensas Sobre Pero digo que Con el tiempo Que estamos viviendo Nos vendría bien Despejar un poco Y bajar un poquito Un poquito de esto Ayer estuve viendo Ayer fui al cine Fui a ver la de Han Solo Han Solo Sí, nos lo has comentado Que no te gustó mucho ¿Sabes qué pasa? Que yo soy súper fan De De la Guerra de las Galaxias Pero soy súper fan De la idea De la Guerra de las Galaxias Porque luego veo las películas Y tampoco puedo decir Que me declaré O sea, hay unas que me gustan Más que otras Por ejemplo A mí la última me gustó Y al resto de la gente no La anterior la Han Solo Pero bueno Me gusta Pero pensaba Ayer Pensaba Cómo ha cambiado La idea del bien Es un spoiler Ten cuidado Que hay gente Que igual quiere ir a verla No, pero no estoy diciendo Mucho Solo estoy diciendo Que acompasa los tiempos O sea, que en un tiempo En el que las mujeres Están tomando Un extraordinario protagonismo Pues de pronto Hay una mujer Que se destapa como tal De la misma manera Que en las últimas De Star Wars Ya hemos visto Que la nueva Jedi Bueno, siempre fue muy colectivo Porque estaba Leia Que también era Un personaje protagonista femenino Con mucha importancia Dentro de la historia Pero me gusta la adaptación O sea, me gusta Me parece interesante La adaptación que se va haciendo A los tiempos que Tal y como los estamos viviendo Y luego una cosa Que a mí me llama la atención Las películas de La Guerra de las Galaxias Cuando yo era niño Básicamente Hacían una definición muy clara Una línea muy clara Entre el bien y el mal Había una clarísima línea Que separaba las dos cosas El bien universal Y el mal universal En un mundo en el que Cabían pocos matices Pero en la medida En la que se ha ido Introduciendo En la filosofía política Y cultural La Esta visión Que explica la realidad De una manera Un poco más confusa Y nos hemos ido encontrando Con que todo tiene matices O sea, que el malo es malo Pero no es malo exactamente Sino que es malo Según la perspectiva Desde la que lo mires Porque también es un hombre Luchador Es un emprendedor Hecho a sí mismo Como Luis Bárcenas No, no Pero que tiene que ver Un poco así Con este tiempo Que estamos viviendo Entonces, bueno Me pareció interesante La verdad Lo disfruté Pero me pareció Una película de vaqueros Muy larga Y toda muy técnica Ahora, el grado De sofisticación A la que ha llegado El cine es increíble La técnica En serio Ayer lo pensaba Es que están tan bien hechas Las texturas De las naves Supongo que el 99% Estará hecho por ordenador Pero está todo tan perfeccionado Que es que realmente Es tan verosímil La imagen que estás viendo O sea, no parecen muñecos Hechos por ordenador O robots hechos por ordenador O naves hechas por ordenador O sea, parece realmente integrado Y es alucinante El grado de sofisticación A mí me parece una pasada Sí Estoy aquí recopilando también Vuestras películas ¿Qué? No, ojo Tenemos alguna peli así Es que si no se nos pasan Porque como proponéis tantas Pues mira, por ejemplo Bueno, Pequeña Miss Sunshine También la poníais hace tiempo Como similar a Capitán Fantástico Pero luego también está Rocío proponía matar a un señor También proponíais No soy un hombre fácil Tiempos modernos También proponíais Figuras ocultas Su distinguida señoría Pero no la ponen muy bien El film Affinity Claro, es que Luego el problema de las comedias Es que luego no están Muy bien valoradas Normalmente Ya, eso es verdad Mira, Filosofía perdida dice Si os propongo mi película favorito Pierdo la mitad de los followers Pues hombre Si es tu película favorita Es tu película favorita No sé por qué tienes que No sé por qué Identificante La de In Time ¿La habías visto tú? In Time Sí Sí Man on the Moon Man on the Moon Esta no la habíamos visto Man on the Moon Dice Es un película Man on the Moon Mira, en el nombre del padre Las hermanas de la Magdalena Los cerezos en flor Nos recomiendan también También, también, también También, también Man on the Moon Locas de Alegría De Jim Carrey Pero Man on the Moon Andia Andia Que es la que ganó Tantos Goya Vamos a ver Este es Man on the Moon El trailer Basado en hechos reales Cuenta la historia De un cómico norteamericano Ya de niño le gustaba Organizar todo tipo de espectáculos Aunque el público Estuviera ausente De adulto Empieza a buscar Clubs de comedia Es descubierto por un cazocalentos Y Nada es suficiente para él Comienza a plantearse nuevos retos Ganador del Oscar Al mejor director Por alguien voló Sobre el nido del cuco Yama Deus Estás chiflado Pero puede que seas genial Presenta la historia del hombre El mito El incomprendido Así que solo finge ser idiota Es lo que hago mejor Ahora Jim Carrey Resucita la leyenda Bueno, mira a ver Qué valoración tiene Quiero invitar a todo el público presente A leche con galletas ¡Se dice! Bueno, igual Bueno, 6,9 Puede estar bien Man in the Moon Que es una película Cariñosa Tierna No es tan mal valorada ¿Vale? Venga, pues Man in the Moon Venga, vale Y así Ahora esta La semana no puede pasar Y a partir de ahora Hay que volver a las decisiones soberanas De la audiencia Man in the Moon La película elegida Para el videoforum De esta semana Man in the Moon Es una película De Jim Carrey Creo que es del año 1999 O casi Y os va a gustar mucho Digo yo Porque yo tengo que verla Bueno, ya está Hasta aquí hemos llegado Es que es difícil encontrar una película optimista Un porrón de películas Porque películas buenas O sea, proponéis un montón Y es verdad Por ejemplo El nombre del Prader Pero también es verdad Que es dura Es dura de ver O sea, yo creo que El club de los poetas muertos Ya la hemos visto Sí, es así Ana Pérez Ya la hemos visto Man in the Moon Es la película esta semana Es que, bueno Ya tenemos Las... Ya sé que A ver, vamos a ver En esto hay como en todo Muchas sugerencias Hay gente que dice No, pero yo quiero una película profunda Una película seria Dura de ver Hay otras personas que dicen No, pues una película un poco más Entonces las vamos Organizando un poquito En función de nuestro estado de ánimo Y también un poquito En función de la actualidad Normalmente encajan con la actualidad Pero además es que En una semana como esta Que vamos a tener Tanta presión política Que vamos Necesitamos un poco de respiro De llegar por la noche Poner un ratito la película Y poder disfrutarla Así que La podemos ver Puedo meter algo de humor A ver Antes de despedir a las emisoras Dice Rubén Alonso No lo sometéis a las bases ¡Buuu! Bueno, en este caso No lo sometéis a las bases No, no hemos sido transparentes Pero bueno Bueno, en realidad Ha sido otra forma de participación De hecho Ha sido una clara Las películas Las habéis sugerido vosotros Despedimos a esta hora Eso sí Ahora bien A las emisoras Que conectan vía FM Con este programa Que reproducen este programa Y continuamos un poquito más Unos segundos más todavía Para despedir But I've had enough Of my one brain You raised me out of the grave More than the scope Of my old dreams Man in the moon No, porque digo que también Claro, es un ejercicio colectivo Pero tiene que servir un poquito Para oxigenar en una semana En la que vamos a tener Mucha actualidad política Que nos sirva un poquito Para reflexionar Para pasar un buen rato Un rato agradable Que también Forma parte de la vida De este programa De todas maneras Lo bueno de las películas Es que hay gente Que acaba odiándolas Y hay gente Que las acaba amando Y es la misma película De hecho por aquí Algunos criticabais a Lenny A mí me encantó esa película Me pareció muy buena Pero claro Luego otros diréis Es una castaña Es un tal Pero bueno Eso es lo bonito De las películas Hay gente que Que la misma película Pues la odia Y otros que no Mi hermana por ejemplo Para eso Es como súper tolerante Porque todo le gusta Tiene que ser muy mala La película Para que no le guste Dice Ronald Películas estadounidenses Están bien Pero hay personas latinas Que escuchamos mucho El programa Y desearemos ver Nuestro cine más reconocido Pues propon pelis Ronald Proponlas porque Nos gusta mucho Ya hemos visto Alguna comedia De hecho Aquí en el programa Me encanta el debate Que se está produciendo ¿Por qué? Porque hay Defensores y detractores De la película ¿Por? No lo sé Pues es muy buena Porque tal Otros Dice Te estás colando Con que Man on the Moon Oxigena Bueno digo yo Que algo oxigenará A no ser que salgamos Todos Todos angustiados Pero claro Ángel Ruano dice Que gran elección Pelis de Fernando Colomo Pero si proponedlas Solo es cuestión De proponedlas Y que las vayamos Sacando a votación Tenéis de todas maneras También En Si Atisbo Futuro Dice Jim Carrey Hay gente también Que le provoca amor y odio Y de esto hay De todas formas Es verdad Mau 5 Hizo una lista En film Creo que era en film Affinity Pero una lista Con todas las películas Que hemos visto en la cafetera Es verdad Que no están los links Puestos a En IMDB En IMDB Y no están los links Es verdad Tienes razón Y no están los links Puestos al Al resumen Ni a cuáles fueron Las opiniones Ni las valoraciones Que podíamos inventarnos Algún tipo de forma De valoración O tipo de encuesta Para tener una encuesta Que le ha parecido A la audiencia cafetera Y que la gente vote Y ya está Pero Están puestas En la web De la cafetera En radiocable.com Barra la cafetera Allí tenéis el listado De pelis De todas las películas Que hemos visto Aquí en el programa Y con esto Nos vamos a marchar Mañana volvemos Mañana más Y el viernes Con este videoforum Man on the moon Jim Carrey Veremos a ver Ya Veremos a ver Que estaremos con la emoción Y estaremos con la emoción De censura Vamos a tener bastante Sí, pero así Nos sirve también un poquito Para Bueno, se estará produciendo El debate No habrá empezado todavía O sea que Oxigenamos un poquito Antes de empezar Por lo menos cambiamos de tema Bueno, igual no es un oxígeno Así como muy vitalista Pero Pero ya lo iremos viendo Vale, gracias Gracias, Mary Muchas gracias a todos Adiós Cuidaos Mañana más Mañana volvemos Si estás escuchando esto Eres la resistencia Y no estás sola Buenos días Buenas tardes O buenas noches Hola Fernando Hola María Somos Pepe y Natalia Y desde la quedada cafetera Ya somos mecenas Que no resistentes Porque resistentes Llevamos siéndolo Toda la vida Porque nos resistimos A pensar que el mundo No se puede cambiar Y hacerlo algo más amable Y bello para todos Porque nos resistimos A creer que la gente Se mueve por intereses Únicamente personales Porque nos resistimos A no crear un espacio común En que todos Absolutamente todos Podamos aportar Nuestro punto de luz Por mucha oscuridad Que nos quieran dar Gracias Fernando y María Por hacer que la cafetera Sea ese sitio En el que comprobar Que no estamos solos Y por invitarnos Cada día a un café Mientras arreglamos El mundo Porque a veces Se arregla de verdad La cafetera Es un programa de radio Que se financia Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta el periodismo Que defiende Y sientes que te acompaña Hazte mecenas Y ayúdanos Infórmate en radiocable.com Barra mecenas 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 Gracias.